Me conoces súper, súper bien, tú me viste y te subiste al tren, todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven, de enamorados somos dos, mami te lo digo, tú eres mi abrigo. Chicas, buenos días, manas, ¿cómo están? Bendecidos días para todos, hoy es jueves, ve la papi, hoy es jueves, todavía estamos por aquí, no íbamos hoy, pero al final, pues, nos quedamos, vamos a ir ahora a almorzar con Eduard, yo me volví a poner este vestido porque, manas, yo no traje ropa otra vez suficiente. Mira dónde va él, miren, 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 él se fue en moto, mírenlo ahí donde va, no, miren, mira, sí, él sabe, mira cómo le hizo, yo le digo, que no frenen de golpe, money, que le arranca a parrilla con la cara, sí, él va agarrando de su parrilla y agarrando de su parrilla, bueno, de los motores que nos montan allá, yo me fui para atrás y no me agarran, ey, muchachos, los pies, y el haitiano ya cayó yo como una coca ya está subiendo una subida digo yo miren llegamos al restaurante miren que bonita la entrada ay si a mi me habían dicho que yo no había venido que era muy bonito para tirarse fotos y todo miren ese miren aquel ay que bello me encanta ese me gusta ese el 53 a mi me gusta el color vino y el 53 el Volkswagen miren ese que lindo que lindo está ese miren este este es el restaurante miren que lindo tienen aquí alcesania miren este miren 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 ¡Gracias! Murcia El Wilming Lilia La Hucha El Humu El Humus está rico Si bailas tal chiva ¿Eh? Ay, vió, hay música aquí Yo la estoy grabando Pero a mi Jimena estaba olvidando Ya llegó nuestra comida Miren que bello Este columpio para tirarse fotos Esta es la área El área de los niños Aquí nos puede llevar a Basilia y a Eduard Y nosotras nos quedamos Sí, mira que lindo Miren ayer en el restaurante no le pude grabar mucho Porque había música Incluso algunas partes Quizá le ponga una musiquita encima Porque quería mostrarle para que vieran que bonito Déjenme decirles chicas que comentaba yo a Eduard Que muchas veces uno debe primero probar Antes de juzgar por lo que escuchen Porque yo había escuchado varias veces Incluso un TikTok que yo vi un día De que en ese restaurante Como que la comida era muy cara Y quedaba poca comida Van a miren y los precios Bueno, Kino y yo que hemos ido a otro restaurante Por ejemplo, nosotros hemos ido mucho A la locata de Puerto Plata Y los precios están similares Incluso yo lo encuentro similares A lo de Punto Marisco ¿Verdad? Punto Marisco Iguales, similares, mana ¿Y la comida? Ay, Dios mío Qué buena Y suficiente comida Tanto así que cada uno dejó Cada uno dejó ¿Quién no se comió un chivo liniero? Cuéntale Por la línea Por la línea Así, chicas, que Otro restaurante que les recomendamos Aquí en Puerto Plata Es La Catalina Está en el Coupe Esta zona Eso ahí arriba Nada más para ustedes ir A tomarse fotos Comer Tienen un área así para la familia Un área de juego para los niños El ambiente está súper, súper bonito ahí Si tienen amistades extranjeras Ya que ahí tienen un área Como muy típica dominicana Con mecedora Con Como con gallos Gallinas Un área muy, muy típica Y el menú Estuvo ¿Cómo les digo? Yo me lo encontré bien Aunque hay algunas cosas Que no tienen como Como muy típica dominicana Por ejemplo Tú no vas a encontrar Yo no vi cocido En el menú Cosas así Pero el menú que tenía Yo me lo encontré bien Y rico Rico Esta comida estaba rica Nosotros probamos todo De cada uno de los platos Nosotros probamos de los platos De cada uno Porque Eduardo Oiga que Eduardo Le coge Prueba mi capa Si tú vuelves otro día Ya tú sabes que pedí Porque te gustó este Y él va rodando los platos Mire Y todos estaban buenos No tuvimos nada que decirle a ninguno Lo único que yo no probé Fue el moro de Quino Estaba bueno Estaba bueno Lo único que yo no probé Fue el moro Pero hay esa chiquita frita Ay mana Todo estaba muy delicioso Así que yo les recomiendo El restaurante La Catalina Aquí en Puerto Plata Buenos días Dios les bendiga Hoy es otro día Ayer yo no les seguí grabando Después que nosotros Llegamos del restaurante Íbamos a ir a una tienda Porque yo quería grabar Un recorrido De Tienda Jiménez Pero Quino me dijo Que él se sentía muy cansado Y que él Quería descansar Para que nos fuéramos Hoy temprano Es tempranito Nos levantamos como en eso De las seis de la mañana Ya Quino Llevó todos los bultos Todo al carro Ya lo último Que estoy haciendo Es Coler café Aquí está el cafecito Nos vamos a beber el café Y nos vamos Nosotros no queremos ir temprano Chicas Porque queremos llegar Temprano Para buscar unos paquetes También me cargo También que me quiero arreglar El pelo Cuando llegue Para ver si mañana Grabo unos videos Que tengo que grabar Quiero entrar a una tienda De Santiago Así que vamos a entrar Por Santiago No sé que comí muchacha Yo no creo que haya sido La comida de ayer en la tarde Porque yo empecé A sentirme mal Fue esta mañana Así que yo creo que fue algo Que comí anoche Pero empecé a sentirme mala Otra vez del estómago Y yo lo que creo que fue Mana Una sopa china Que me comí Oiga Mana A mí se me ha olvidado Decirle Que mi suscriptora Que yo fui a ver a Santiago Esa mujer Me guardó unos pasteles En hoja Ay que cosa más rica Que Papi Hay el notario Él no ha subido Oye a donde suena Ya casi nos vamos Desde que yo me bebo este café Nosotros arrancamos Los perritos todavía Están aquí arriba Que no nos lo ha bajado Yo no me quería poner la blusa Hasta que no me bebo el café Porque yo soy de esas que Siempre a la hora de salir Algo le pasa y se embarra Y yo no tengo más ropa Y eso me da un pique Mana Y no es que yo No tenga el cuidado Pero es siempre Mi cuñada decía Que eso es porque yo tengo mucho gusto Pero siempre termino embajándome Eso me da un pique Me voy a comer una gallecita Porque Si yo salgo Si yo echarme algo Oiga En el estómago Yo no aguanto El dolor de estómago Y me quiero beber una pastilla De la metronidazol Que la tengo ahí De las que me indicaron Me quiero beber una Yo no he hecho el remedio De la semilla De la Semilla de la oyama Que muchas me lo recomendaron Yo no lo he hecho Tengo que hacerlo Porque hace un tiempo Hace un tiempo atrás Yo todavía vivía aquí En Puerto Plata Yo sufrí de eso De De la meba Y lo que a mí me mejoró Fue ese remedio De la De la La semilla de la oyama Esa parte de la oyama Entonces como un té con ajo Y si quiere le echa zanahoria Y eso es buenísimo Mana Ojalá que cuando yo me coma esto No me caiga mal Yo no pude despedirme Del piojito Quino sí Por eso fue que ayer No fuimos para Yo no fui para la tienda Porque Quino De que Ahora vamos a empatar Lo que ella empezó hace rato Quino vino y me trajo Porque él me dijo Que estaba muy cansado Y que él quería descansar Y dormir Él vino y me trajo Y fue para donde Stacy A montarle el televisor Como que ya lo tenía Un cosa Como que no No se veía bien Y Quino fue hacerle los oyes Montarle el televisor Pues allá el duro Ya usted sabe Con el piojito Eh Alguien que lo primero Le hizo un show de gritos Porque Quino Entró y salió Una cosa al carro Y ella pensó Que era que él se iba Pero para él Dice Stacy la entretuvo Y ella no lloró Eso te iba yo a decir Que la pagara Pues sí Y Quino se despidió de ella Como quien dice Porque él la vi anoche Yo no Yo no le he podido ver Y lamentablemente Todavía nosotros Cuando vengamos aquí Todavía no podemos Despedirnos de ella Hay que esperar Que ella tenga Un poquito más de edad Que ella entienda Que es que no tenemos Que ir Pero ella ahora Ella no lo entiende Si nosotros vamos Esos son unos gritos Que dura Oye Se pone como un camarón Grito 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 Le hace show A Stacy Ella está en esta etapa Chicas En que Hay que corregirla Hay que corregirla fuerte Porque ella está en la etapa En que Ella quiere como hacer Te show Cuando ella quiere algo Cuando estábamos Allí en la villa Ella quería entrar Para la piscina Y oye Se tiró en el suelo Dando gritos Oigan La agarré Le dije Camine para allí Y ahora no va Para la piscina Y a mí no me agachó Y le hice así Le hablé Y se quedó así Mire así Eso fue pan de quino Pero yo le digo Yo le digo aquí A Stacy Todos tenemos que ponernos a una De no consentirle Cuando ella haga Esos shows Porque si no Se va a acostumbrar No se va a acostumbrar Es normal Que los niños Quieran hacerlo Manas Es normal Pero está en usted Dejarlo que él siga así Si lo deja que siga así Todavía llega a más edad Y ese va a ser de esos niños Que cada vez que quieren algo Usted tiene que Hacerlo Porque si no le hago un pleito No Eso hay que corregir Si lo hay que irse Lo quitando Poco a poco Sin maltrato Sin maltrato Porque eso no dice Ay dale una pela No Usted no tiene que maltratarlo Usted lo que tiene que Es ser fuerte Con él Y imponerse De vez en cuando Se le das un alga Un mal alga No agarra Como hay gente Abusadora Que agarra Una correa Para darle Ay no Yo Cabe que yo me acuerdo De esto que pasó Aquí En Santo Domingo Las que no saben Busquen esa historia Que anda rodando De un niño En Verón Y bueno Que su tía Lo Torto No voy a decir La palabra completa Hay palabras que no puedo Decir aquí Y lo Le quitó Ay mana Porque en esa historia Ustedes ponen El niño de Verón Para que eso Les salga Que eso Uno se pone A analizar Y pensar eso Ya saben Es como dijo Una comunicadora Aquí Que yo estuve viendo Que hablaba De ese caso Yo estuve viendo Varios videos De ese caso Y eso Eso me llegó A mí Y la comunicadora Decía Que ahí fallamos Todos Fallamos Todos Falló el sistema De aquí De Conani Fallaron los vecinos Fallaron los padres Sobre todo Fallaron los familiares Fallaron todos Porque Como es que los vecinos Ahora dicen Que llegaron a ver Al niño golpeado Si ustedes ven Que yo pongo un pi Es porque se me salen Algunas palabras Los vecinos decían Que llegaron a ver Al niño Con marcas Y nadie denunció Ni nadie hizo nada Mire yo lo denuncio Oiga Yo lo denuncio Por eso es que Mi papá me decía Frentoso Y que no decía Que yo Me cogía Aquí no dicen Y que tú te coges Los problemas De otro para ti Pero Es que hay cosas que Tú sabes Como ahora Que pasa eso Yo me imagino Que muchos de esos Que estuvieron ahí Alrededor Aunque no digan nada Aunque no digan nada Nunca van a poder Olvidar eso Eso va a estar ahí Ahí en su corazón En su mente Yo pude haber hecho Algo por ese niño Y ese niño Estaba haciendo Eh T Se sabe Por mucho tiempo Y eso es una pena Ah que decía La comunicadora Que ahí me decía Que ahí falló El sistema Falló Los padres Porque La mamá Se lo entregó Al papá El papá Se lo entregó A la tía La mamá Tenía Cuánto eran Dos meses Tres meses Sin ir a ver El niño Como una Bueno yo no he parido Pero yo eso No lo puedo entender Como es que una madre Puede estar en un mismo pueblo Y no ir a ver a sus hijos Ay No Eso es algo que Uno tiene que meditar Uno tiene que meditar Analizar Y pedir a Dios Que tenga misericordia Porque solo Yo Supuestamente Yo andaba un video Rodando Que salió Del estado En el que En que encontraron al niño Y Yo vi un video De una chica Llorando Y ella decía No vean eso Porque yo creo Que yo tendré Que coger terapia Para poder borrar De mi mente Lo que yo vi Yo no lo he visto Yo no lo he buscado No lo quiero ver Chica Pero Esas son cosas Que uno Tiene que pensar Y analizar Orar a Dios Y Que uno no se vea Como familiar En algo En algo así Parecido Es decir Que le pase a alguien Cercano tuyo Miren Dios tenga misericordia Y así nos vamos Esas fundas Se quedan ahí Porque No se puede sacar La basura hoy Hay que sacarla Oh sí Hoy en la noche Se saca Porque mañana pasa Mañana sábado Entonces Pacuar La saca Ay tengo que decirle A Pacuar Que me la he hecho Un chima de agua Esta mata Porque mira Ya se está poniendo Como Como que el sol La está quemando Mira papi Y mira esa Que bonita está ¿Cuál? Aquí no traigo Los perritos Para que yo Hagan su necesidad Ay chicas Ya vamos Por la pista Estamos En estos lugares Viendo a ver Si encontramos Ay esos muebles Son tan bonitos Vamos a ir Al paso Por estos lados Chicas Porque Yo quiero Vengo un poco Mareada Por venir Con el celular Eso la mayoría Son de yeso Y cemento Mira allá Eso es de cemento También Mira aquí Papi A ver ¿Ve? Yo quiero De estos Tarros Chicas De los Grandes Pero yo Lo quiero De fibra No de yeso Ni de cemento Miren De esto Es que yo Lo quiero Ah mira Aquí hay Buena Miren este Pero miren Otro Aquí Au ¿A cómo Tan esto Mami? Y se les Salen Cuatro Mil Pesos Son Bien Chicas No No lo Compré Ahí Los Tarros Si habían De lo Que quiero Y muy Bonitos Pero Cuatro Mil Pesos Solo Tarros Y yo Necesito Dos Lo que si Fue Compré Este Mire Esto es De fibra Por eso Que son un poquito Más caros Porque los de fibra Son caros Ellos tenían De perrilla Que son más Económicos Pero Los de perrilla Pesan mucho Yo como cemento Entonces como a mi Me gusta estar Moviendo Yo no lo Esos son de perrilla Papi Ay Chica Ahí venía Un tipo Con una cotorra Y ustedes no saben Que un día Yo le dije A Kino Ay papi Comprame una cotorra Y veníamos Yo no me recuerdo Donde fue 15 mil pesos Una cotorra 15 mil pesos Yo le dije A Kino Papi Comprame una cotorra Pero yo Para tenerla A mi no me gusta Tener los pájaros Encerrados Por eso Mira a mi me encantan Esos pajaritos Los pajaritos del amor Y eso Pero a mi Me Mira otra Mira otra cotorra A mi Me mortifica Ver esos pajaritos Cerrados Ellos no nacieron Para estar Encerrados Ellos nacieron Para ser libres No hay No hay Bueno pues Yo si le dije Que yo quería Una cotorra Para tenerla suelta Ahí en la casa Conmigo Mana 15 mil 20 mil pesos Algo así Fue que nos estaban Cobrando por la cotorra Y yo dije Yo pensé Que la cotorra Va a salir Como 7 mil 5 mil Yo pensé Que era algo así 5 mil 7 mil pesos 20 mil O 15 Algo así No quiero hablar Mentira No me acuerdo Pero eran más De 10 mil pesos Era mucho dinero Yo pensé Que lo más caro Que eso podía ser Era como 1 mil 500 pesos No Yo sabía Que era más De 5 mil pesos Yo dije Bueno La cotorra Nos va a costar Como 5 mil 6 mil pesos Algo así Yo pensé Pero cuando el tipo Dio el precio Yo dije No mijo Deja eso Venga Te la voy a dejar Más barata Y yo No mijo Deja eso Le dije Y nos fuimos Y aquí Le decía Que ya comimos Compramos Algo No de que Arroz y comida Ni nada de eso Sino algo sencillo Porque Aquí no se podía Desmontar Los perritos Están aquí Yo fui Lo compré Y vine Y compré Un jugo Que me lo voy Aquí bebiendo Y Ya nos vamos Yo creo Que vamos a llegar Como en eso De la 2 y pico A las 3 de la tarde Allá Si señor No Yo creo que Nos vamos a llegar Más tarde Porque Estábamos Quino y yo Hablando ahora Aquí en el camino Hoy Ha estado Muchachas Saturado De camiones Cuando hay muchos Camiones Es más lento El tráfico Uno Se toma más horas Para llegar Cuando las calles Están despejadas De camiones O uno llega Como más rápido Nos vamos a parar En la dulcería Rodríguez Para comprar un dulce Y Rodríguez Que te vas a parar En la tienda May Nada En la tienda May Nos vamos a parar Que no está muy lejos La tienda May De aquí De aquí Cerca Miren Ya llegamos A la tienda May Esta tienda Está en Bonau Es Y yo pensé Que nosotros Estábamos En la vega Y no Ya esto Aquí Es Bonau Yo tengo una suscriptora Que vive Cerquitica De aquí De aquel lado Porque esta 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 es una entrada Esta tienda sale Aquí si tú vas a sacar Los perritos Si aquí Pues da la vuelta Ven Búscalo Para yo Kino se va a quedar Aquí afuera Con los perritos Y yo voy a entrar A ver si yo encuentro Los tarros aquí Voy a ir para allá ¿En qué esquina En qué esquina Que está ahí Mira 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 Se supone Que eso Tiene que estar En la esquina ¿Verdad? Se supone Entonces Tiene doble fondo Y cosas Chicas Vine aquí A los tarros Y lo que hay Son esos Miren Esas canastas Son hechas Como de mimbre De madera Y me pareció Tan bonita Para hacer Un arreglo De orquídeas O de flores Hay No hay De los tarros Aquí Mire Estos son todos No hay De los que ando Buscando Voy a ver Más para acá A ver Pero De los que busco Que son De los de fibra No veo Miren estos Estas tiendas Es bastante Grande Ese lado Ahí Es solo De coltinas Vamos a ver Si aquí Yo consigo Manas Ya llegamos A la casa Déjenme Prender Esta luz Está un poquito Oscuro Esto aquí Pero es Temprano Todavía Ya llegamos A la casa Miren Las cajas Que pasamos A buscar Por ver Me cargo Y hay otra Allá Miren Este fue Un ventilador Que me mandó Un vendedor Y lo vamos a poner Aquí En la cocina Y yo estoy Miren Quino está echando Ropa lavada Que traímos ¿Quién? Ay si En el comedor Chicas En el comedor Que vamos a poner El ventilador Yo voy a colar Un cafecito A mi esposito Estoy fregando La greca Porque tenía Días Ay Pues si Le voy a poner Un café Y me voy Para la computadora Hoy Mi compañera De Youtube Nadie A abrir Su página Y quiero ver Si consigo La vela Que va En el expreso Me encanta Esa vela Y yo nunca Puedo alcanzar Le dije Mira No me dejes Sin vela Esta vez Hay agua Y vida Sí Aquí no pude Beber café Por ahí Pero a mi Le hace Siempre Falta El cafecito De aquí De la casa Aunque nosotros No bebimos café Por ahí Nosotros Bimos café Esta mañana Cuando yo Corré Y ya En el camino Nosotros No Amor Es cuando Tú salgas La cámara Nueva Se me quedó Ni la guantera Del frango Porque Después Yo usé Ay El tanque De gata Cerrado Vida Nosotros Siempre Que vamos Para allá Cerramos El tanque De gas Tú Ah Yo no les mostré Pero yo Déjenme ponerlas Aquí Para Enseñarles Pero Miren Déjenme ponerlas Ahí Le puse Encima De una caja Yo les dije Verdad Que entré A la tienda China Y compré Tú fuiste El último Que fuiste Para allá afuera Tengo que poner La casa A oler Porque Al estar Encerrada Huele Como No es que huele Así Ni que mal Pero Ustedes Saben Esos paquetes No los voy a abrir Ahora Porque yo creo Que esos son Colaboraciones Lo que le iba a mostrar Era que No sé si se lo mostré Que compré Este tajo De este tajo Era que yo quería El grande De fibra Pero este Yo lo compré Porque yo tengo Unas orquídeas Tan bonitas Y quiero hacer Un arreglo Grande Para ponerlo En esta mesa O en la repisa Mil pesos Me costó Este de fibra De vidrio Y en la tienda Make Entré Yo solo compré Estas toallitas Para la cocina Estas toallitas Son tan buenas Chicas Para fregar Y son baratas Ay Dios No tiene el precio Pero son baratas Yo compré Para llevarme Para Puerto Plata Cuando vuelva Porque la que está allá Ya está curtida Y para aquí A mí me gusta Para secar Para secar La estufa Para fregar Algunas cosas Que no me gusta Pasarle Oye Como yo Es tan intenso Hay cosas Algunas de mis Losas A mí no me gusta Pasar el brillito verde Porque me le quita El brillo Algunas cosas Plásticas Y eso Entonces yo lo friego Con eso Y dos cosas Más que compré Fueron esas Cortinas Bueno Esto lo van a ver En el video de compra En el otro canal En el canal De decoración Que Yo estoy ahí Subiendo No Muy activo Pero si Ustedes saben Según me aparezcan Colaboraciones Pues yo Voy subiendo En este canal Entonces Yo compré Estas dos Estas son De 53 Por 90 En centímetros Que alguna Así que lo saben 135 Por 229 Y me costaron Eh Ven acá Y cuál será El precio De ellas Porque yo Las cogí Porque decían 480 Pero ahora Le veo otro Precio Que dice 6 No No pudieron 660 Porque la cuenta Me hizo Mil 1200 Pesos Y yo compré Esto Compré Estas cositas Que son 200 Ah pues Eso mismo Era No No Eran 480 Si era Así mismo Eran 480 Porque yo compré Esto Y estas Estas cositas Miren Esto es para Agarrar las cortinas Miren Para usted Agarrarlas Y esto me costó 85 pesos Pero yo Yo iba a coger Solo uno Porque yo no lo quería Para agarrar la cortina Yo lo quería Para ponérselo En la cabeza A un jarrón Y hacerle una corbata Pero entonces Dije No déjame Llévame dos Son baratos Y si un día Quiero agarrar Las cortinas Con ellos Pues ya lo tengo ahí Y entonces Compré dos Que también Como son Un poco sencillitos En un jarrón Dos Se verían bonitos Y ya lo voy a dejar Ahí mismo adentro Porque Eh Yo quiero hacer Un video de De compra Para el otro canal Que creo que En ese video de compra Es que voy a meter El abanico Si me llegó Algo que pedí De Amazon Déjame ver Esto que está aquí Oh Esto si Te lo voy a mostrar Déjame ver Si esto es Lo que estoy Pensando No Ah si Este es el paquete Que me mandó Que yo le compré Unos cojines A mi amiga Coni 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 Maradiaga Ella vende unos cojines Hermosos Y unas flores Preciosas Chicas Ustedes andan buscando Flores bonitas Ella tiene su página web Se la voy a poner Se la voy a poner Se la voy a poner Para aquí Y unos cojines Hermosos No lo voy a destapar Porque lo quiero Bueno Si hombre Déjenme mostrárselo Aquí a ustedes Y porque muchas No me siguen En el otro canal Yo Ya yo le había Comprado Lo mostré En un video Pero Entonces Yo nada Me ha cogido Y yo ahora Tengo dos muebles Miren Miren Esa funda Así Miren Que lindo Dice Mil gracias Coni Maradiaga Que linda Ay Me siento Muy orgullosa De ella Muy orgullosa Porque ella es Una mujer Muy trabajadora Muy Muy trabajadora Miren Estos son los cojines Ya yo había Comprado dos Entonces Me hacían falta dos Y este Ella Este Ella me los regaló Ella me había Mandado uno De regalo Y yo le dije Que si tenía Para comprarle otro Me dijo No yo te lo mando Yo lo tengo Miren este Ella me había Regalado uno Yo le dije Ay mana Me gustaría Tener otro Cuando ella Ella no tiene Este ahora disponible Pero cuando ella Lo traiga Yo le voy a comprar Dos más De esto Ay que rico huele Mmm Eso huele muy rico Ay si Este cojines Está tan bonito Miren Yo no sé Si ustedes Puedan ver Miren El brillito Que tiene Miren que bonito Y miren esto Miren esto Esto viene así En su funda Y quiero mostrarle Miren Miren esto Miren Ven Ven como tiene así Como esas Partes así Color oro Miren Están preciosos Son de muy Muy buena calidad Estos cojines Esto no lo voy a mostrar En el video de compra Porque Ya yo lo había mostrado O si Si lo voy a mostrar Porque yo cometí Un error En el otro Video Y fue que Dije de su página Y todo Mana Y a mi se me olvidó Poner link Yo le dije Ay mana Perdóname Me dice ya No es la primera vez Que tú lo haces A veces tú compras Algunas cosas Y se te olvida Poner link Y verdad Y yo digo Les voy a dejar El link ahí Y yo no dejo nada Bueno Ya si las voy a dejar Porque voy a sentarme A la computadora Ya el cafecito De mi esposo Está puerto Voy a poner Y esta vez Estaba esperando Pero no me quiero Contigo No me siento En control Quiero ser yo